el dominicano emmanuel clase viene a cerrar el juego aquí por los guardianes del crimen el lanzamiento fue atrás el swing 99 millas para el cubano luis robert júnior uno de los cubanos más calientes señores de la temporada el picheo aquí un rompiente de 92 millas 1 y 1 y conteo el lanzamiento guau slide 91 millas y el picheo se los repitió las dosis señores guau que ponche aquí para luis robert mire la repetición señores de slide es rapidísimo a 91 millas no hay forma de batearlo para el dogado lo mandó el lanzamiento para otro cubano 93 millas joan moncada ahora contra el dominicano guau otro rompiente 93 lanzamiento aquí el atraso de fao viene el picheo 98 y atrás el swing el lanzamiento de piconazo primera mano el picheo hay 99 millas señores le dejó el bate atrás claramente y ahí falló con el elevadito el público se está parando señores mírenlo ahí el público de los guardianes esperar un salvamento madre manuel clase 99 millas aquí primera mar el picheo segunda mala el lanzamiento ahí lo pasó 99 millas miren el manager como se lo goza salió una línea aquí ahí se acabó el juego señores un salvado más para el manuel clase abusando con su lanzamiento un oscuro de 99 millas guau no 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 Gracias por ver el video.